Te buscaré Te buscaré Iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré Y el día menos pensado Me sentiré enamorado Entonces podré cantar ¡Jeje! Viva la vida, viva la vida Viva la vida, vive el amor Viva la vida y las mujeres Que de este mundo son lo mejor ¡Jeje! Te buscaré Cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte Yo necesito tu amor Te buscaré Y el día que yo te encuentre Será todo diferente Podré cantarle al amor Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida Y las mujeres Que de este mundo Son lo mejor ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! Te buscaré Te buscaré Iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día podré cantar Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor